Hoy en el cierre de los talleres del Centro Juvenil, una propuesta innovadora, ¿no? Que nació este año, así que bueno, contanos, vas a estar haciendo seguramente algún aporte. Acompañar a la entrega de certificados hoy, obviamente felicitando, acompañando al Intendente por esta iniciativa y a la Directora de la Juventud, a Zaira, que creo que hace muy bien tener en un barrio tan importante como el barrio 31, a la 31, a tener un nido como este, un lugar donde los jóvenes puedan venir a presentar sus inquietudes, más allá de formarse, ¿no? En algunos de estos cursos de los cuales hoy algunos ya egresan y se les va a entregar un reconocimiento, capacitarse, empezar a pensar en el mundo laboral, en un mundo laboral que viene muy complejo, porque la innovación tecnológica hace que por ahí la mano de obra que antes necesitábamos, básica, sin formación, hoy encuentre muchos obstáculos para el trabajo, además de que hay una situación difícil para el acceso al trabajo. Entonces, si ese trabajo nos encuentra capacitados, nos encuentra formados, nos encuentra vinculados, primero con nuestro barrio o no, porque algunos no son de este barrio, hay gente que he visto acá que es del carril, por ejemplo, que ha venido a hacer el curso acá, pero no se encuentra en formación, yo creo que hace más fácil y me parece que el Estado tiene que ver con esto y en esto el Intendente ha tenido una gran medida que es poder, y ojalá, según me decía Zaira, esto se prorrogue por lo menos un año más, eso es el compromiso, obviamente cambio de gobierno, siempre uno tiene un poco de incertidumbre, pero esperemos que estas cuestiones que tienen que ver con el apoyo, la capacitación y la formación de gente que tal vez no pueda acudir a La Plata, a Buenos Aires, a formarse, o el acceso a una universidad pública o privada o lo que fuere, tener en su pueblo una forma de capacitarse y formarse en alguno de estos cursos, me parece que es muy positivo y que creo que el Instituto de Formación Docente también lo hace, el Instituto de Formación Profesional con la Escuela de Oficios, bueno, Saladillo hoy, el centro universitario tiene más de 14 carreras, algunas de ellas son totalmente online, es una oferta para una comunidad que me parece que tiene que ir mejorando, que tiene que ir creciendo, y que ojalá que todas las plazas siempre estén ocupadas. Habla precisamente de la igualdad de oportunidades. Exactamente, el Estado tiene que procurar que todas las personas puedan estudiar y capacitarse, para que luego el acceso al trabajo sea también igualitario, y me parece que hoy Saladillo están en muchas mejores condiciones que hace muchos años atrás, donde tal vez no había esta expectativa, más que una o dos carreras, y que la oferta se va mejorando año tras año. Hablando de expectativas, ¿qué expectativas hay ahora de cara al 11 de diciembre con el nuevo gobierno? Bueno, en principio, esperar que conformen el gabinete, que pues tampoco parece, no salen todavía todos los nombres, sobre todo el gabinete económico, que creo que va a tener un rol fundamental, hay mucho misterio, muchas idas y vueltas, y por supuesto trabajar en una oposición que sea una oposición responsable y moderada, que acompañe en los avances que pueda tener el nuevo gobierno para con los argentinos, para con los bonaerenses, en el caso de nuestro próximo gobernador a días de asumir, Axel Kicillof, y por supuesto también plantarnos cuando hay algo que nos parece que es un retroceso que tiene que ver con los avances que para mí claramente ha tenido la provincia en estos cuatro años. Fundamental, ¿no? Es fundamental ver a los padres acompañando a sus hijos, capacitarse, darles ese apoyo, darles ese estímulo, y tal vez muchos padres se animen también. Hay gente que está terminando este año, más de 6 millones de adultos pudieron terminar su escuela secundaria en la provincia, y eso no es cosa menor. La verdad es que facilitarles el acceso al aprendizaje continuo, y que por ahí no importe la edad, y que haya gente mayor que pueda acercarse a hacer un curso de formación profesional, un oficio, me parece que también es algo para compartir con los hijos, y si no es así, por lo menos como en el día de hoy, acompañarlos. La escuela para adultos que también va a ser muy importante, ya, por eso decía recién, tenemos una oferta educativa que es cada vez mayor, solo hay que tomarla, solo hay que acercarse, la tenemos en casi todos los barrios, Saladillo es chico, así que aunque nos tengamos que trasladar, es muy accesible, y conocer la oferta que hay, porque tal vez muchos chicos uno le pregunta qué carreras hay en el centro universitario de Saladillo y no las conocen, entonces poder ir ahí y saber que hay una persona que les va a explicar carrera por carrera, algunas son presenciales, otras son la mitad presenciales y la mitad vía online, y otras son 100% online, y me parece con títulos validantes, con títulos que después sirven para incorporarse al mundo laboral, me parece que hoy es un paso fundamental para aquellos que quieren acceder al trabajo. Gracias, gracias, estamos con Zaira Lombardi cuando nos tiene el centro. Bueno, Zaira, buenas tardes, contanos un poquito. Bueno, buenas tardes, gracias por estar, hoy es el cierre de los talleres del Centro Juvenil, de todos los talleres que se dictaron en el centro, es para nosotros más que nada un momento de encontrarnos con quien fue la comunidad del Centro Juvenil, de compartir un momento, entregarles sus certificados correspondientes por haber cumplido con las clases, digamos, de todos los talleres, el de Agus, por supuesto que es uno de ellos, el de la Pollo Escolar, inclusive de Orne, el de Peluquería de Paolo Polis, el de Lengua de Señas de Laura Cabral y Ángeles Acosta, el de Redes de Community Manager con Magdalena Ruiz Norman, y capaz que me olvido algo uno, y el de Mati Niajarí de Batucada. Así que bueno, hoy vamos a hacer el cierre con algo para compartir, la idea es que no solo contemos nosotros lo que significó para nosotros el centro, y que bueno, estamos a poquito de lograr que continúe un año más el convenio con Saladillo, que es un trabajo que nos dispusimos a hacer desde donde nos tocara estar, digamos, defender que se quede en Saladillo del centro, para nosotros fue un programa exitoso, era el objetivo del área cuando lo arrancamos, y lo logramos, digamos, llegando al último año de la gestión, así que bueno, estamos muy contentos, muy contentos de conocer a todos los chicos que pasaron por el centro y que disfrutaron de los talleres. Entre todas las disciplinas, ¿qué matricula más o menos Aira? Y aproximadamente que terminan 50, 60 jóvenes, que pasaron por el centro, digamos, que fueron disertando, y hicimos más de 150 en total. Hubo cursos mucho más concurridos que otros, pero la verdad es que como pasa siempre, empezamos con una matrícula bastante alta, y después, por X motivo, va decantando un poco la... Y para el año próximo, ¿otras disciplinas ya están evaluando qué tipo de... No, no, nada, la verdad que no, es que vamos a esperar a que el 10 de diciembre veamos cómo sigue todo en la gestión, digamos, en el gabinete de José Luis, y nos toca seguir, por supuesto que tendremos un montón de propuestas, y si no, estaremos viendo y acompañando también a ver qué sería lo que podríamos proponer. Un poco de relevamientos y encuestas que ustedes hacen. Sí, sí, lo que sí dejamos, digamos, o tenemos preparado, para cualquiera de los casos, es una cantidad de formularios de más de mil chicos, donde nos manifiestan qué es lo que quieren hacer, además de estudiar una carrera, o trabajar, digamos, dentro de las posibilidades de talleres gratuitos. Estos fueron los que más, por ahí, se solicitaban, o con más intensidad. Por supuesto que muchos quedaron afuera por una cuestión presupuestaria, que digamos, y también de prueba, de prueba y error. Y la idea es que, si continúa el centro, continúe con esos talleres que nos habían quedado como en un segundo plano, y también renovar aquellos que nos dieron éxito, y que la verdad es que nos insisten en que lo retomemos. Así que, bueno, ya esas propuestas están. Bueno, Agustín, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, buenas tardes. Sí, hablando un poco de lo que fue mi taller, el de periodismo deportivo, en este caso, de práctica de transmisiones deportivas. Bueno, muy bueno, como decía Zay, también por ahí, que se dio un poco en todos los talleres en general. Arrancó una matrícula, por ahí después algunos, por diferentes temas, horarios, trabajo, fueron dejando. Pero la verdad que los chicos que lo terminaron, y los que vinieron todo el año, yo creo que hoy por hoy, hablando un poco con ustedes, que están en la parte de prensa, en la parte periodística, son chicos que si los tirás después de este año a trabajar, te lo van a hacer tranquilamente, porque anduvieron muy bien. Incluso una de las chicas, él, se va a estudiar la carrera de periodismo el año que viene en La Plata. Feli, otra, me decía, el año que viene seguimos, porque están embalados, la verdad que bueno, re buena experiencia. Y sirvió, sirvió, porque verdaderamente los chicos que vinieron, hablando por el mío, ¿no?, vinieron con un montón de ganas de trabajar. Y los contenidos son un poco los que vos, bueno, de alguna manera incorporaste... Fui incorporando, no tanto en la carrera de periodismo, sino en lo que son los cursos de periodismo para relato, comentario, más que nada volcado a transmisiones, o a conducción de programas, ya sea de tele o de radio. No, la verdad que anduvieron muy bien, y hemos hecho una prueba el otro día, que le hicimos una entrevista al Vasco de Articochea, en formato de tele, y salió bárbara. Bueno, la verdad que bien, muy bien. A todos los que hicieron posible el Centro Junito de este año, el Centro Junito para el Área de Juventudes, que era un desafío que implicaba de aprender a administrar algo, que por ahí íbamos con el equipo del área, y siendo jóvenes todavía no sabíamos cómo ir, y ya, mucho aprendimos de Sandra y los cargos que vivieron acá, y por ejemplo, que tienen un funcionamiento parecido, es un programa provincial, que bueno, para poder tenerlo en Zarradillo, tenemos que hacer un proyecto, unificar que el Zarradillo es el Centro, y nosotros creíamos que este nido, digamos, tiene mucho que ver con que cada cosita que necesitamos, haya un equipo de la uni atrás, que viene y lo resuelve, y nos da una mano. Por ahí, creo que había visto a Ana Cazana, que es una de las personas que más molestamos por ahí con cosas, con cerros real o cuando necesitamos algo. Es que, como dije, de Sandra y el equipo de educación, que nos ayudaba por ahí a rendir cuentas, y a saber un poco lo administrativo. Vivi, que cada que se trataba, se trababa algo, y decíamos, bueno, no sale, no lo podemos hacer, no lo contrato, digamos, y todas esas cuestiones que por ahí, los jóvenes tenemos que aprender en la gestión, que no son comunes para nosotros, y Vivi siempre levantaba el teléfono y salía mucho más rápido. Todo el equipo de la subsecretaría, está colo, está lejos, que abrían, cerraban, nos acompañaban, y estaban en el listo bueno para cada estudiante que hacíamos, para que nos acompañen. Y a Vivi, a Alejandra y a todos los que quieren decir unas palabras que nos han acompañado en todo este recorrido de su vida. Bueno, simplemente darles buenas tardes, agradecerles la presencia, sumando lo que decía Sandra y Zaira, y también, por supuesto, aprovechar, que somos compañeras de trabajo, pero felicitar a Zaira y a toda la comunidad de las actividades, que le ha puesto mucho empeño en darle vida y paz. A veces se inauguran los espacios, recordemos que este lugar hermoso se inauguró con el programa Habitat, Nación, con toda la obra y la estructura del barrio 31 de julio, y sabían que era un ámbito simple, pero dependía mucho de la vida que se le dé adentro. Las paredes no dicen nada, siempre decimos, la infraestructura no dice nada, solo no le da vida y contenido y buenos proyectos para entusimar. A este lugar nos puso mucho el hombre en el área de las juventudes, y fue quien del municipio el área que más intusiasmó y plantear fuerte también la movilidad joven en este lugar, y no tan joven, porque también vinieron gente de diversas edades, y el periodo que así sea, y nuestro propósito para los próximos cuatro años de gestión de Pueselviz es reactivarlo aún más. Cuenten, y cada uno creo que el boca en boca está muy bueno en promocionar este espacio, contar lo que se hizo, y eso también es muy buena propaganda para sumar para el próximo año las propuestas que va a haber. Estamos aquí contentos, hablando de un año muy positivo, con las diferentes áreas del municipio que han trabajado a full, y en este barrio puntualmente se ha hecho más que bien, así que, bueno, muchas felicidades al equipo de la municipalidad, agradecer también, como decía Zaya, a las diferentes áreas, muchas son las áreas que ponen un granito de arena para cuidarlos, hoy está lindo, dentro de una semana ya el pasto creció, se vino, se pone feo, y hay muchos empleados municipales que le dedican muchas horas aquí en mi lugar desde cuidado, limpio, y en condiciones para que sea el ámbito ideal para aprender, pero más que nada un ámbito de encuentro, como decía Zayde, y pasarla bien. Si no, los vuelvo a ver, bueno, que terminemos todo el año, viene el año, y un 2020 con buenas expectativas para todos. Gracias. En esta gran iniciativa del Nilo, del Nilo desartado en este barrio, que también es tan emblemático y con obras tan importantes y presentantes que han ocurrido en los últimos años, pero más que nada a felicitar a Zayda y a todo su equipo por el gran trabajo en lo que significa interpretar las demandas de la juventud. No es fácil, hoy la juventud tiene un montón de problemáticas y demandas, y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, la innovación tecnológica hace que la gente tenga que estar cada vez más capacitada, y si no nos preparamos con algo, además de la escuela, nos va a hacer muy difícil acceder al mundo laboral, que ya de por sí estamos en una situación muy difícil acceder. Entonces, tener hoy un diploma que puede ser más o menos importante para los demás, creo que es muy importante a la hora de empezar a entender que si nos formamos en algo, si tenemos un conocimiento, ese conocimiento va a servir después para accedernos a hacer el trabajo, para poder aplicarlo y enseñarlo a otros, para difundir, como dicen acá, yo creo que las propuestas valen también, si son de ustedes, de lo que quieren aprender o de lo que les gustaría, tal vez podamos llegar a completarlo, podemos ayudar desde la legislatura también al municipio, y por supuesto, festejar a la cantidad de padres que veo acá acompañando esto, que es la formación de sus hijos, alentarlos a que se capaciten, a que hagan un curso, a que se formen, me parece que para los jóvenes también es muy importante que hoy ustedes los padres o los tíos o los abuelos o los múltiples familiares que estén aquí presentes acompañándolos. Y tal vez, yo decía recién a los medios, ustedes se animen también. Así que bueno, festejar esto, celebrarlo, con su gusto acompañar a Zaya, al Intendente, a Viviana, a todos los que han dado estos cursos para seguir de alguna manera proveyendo el sumo que sea necesario para acercarlos para que ustedes puedan seguir trabajando. Muchas gracias. La verdad que más que contento, en primer lugar con las instalaciones, por el nido, por las comodidades que nos brindaron y con mi grupo en particular con los chicos que terminaron arrancó una cantidad, un número, después algunos por diferentes motivos por ahí fueron quedando, pero los que arrancaban del principio que lo terminaron no faltando nunca creo que fue todo el mérito de ellos, le pusieron mucha pasión, que yo se los dije en la primera clase que el periodismo tiene mucho de pasión, tiene mucho de ganas, tiene mucho de... yo lo puedo ir llevando, les pude ir dando algunos tips de cuando yo estudié, pero que entendía mucho de ellos y la verdad que no porque estén presentes ni porque fueron los alumnos míos en mi taller, cualquiera de ellos que están ahí creo que hoy lo pueden poner en un programa sea de radio, sea de tele, a conducir, a estar acá con una transmisión deportiva que no te vas a dar cuenta que por ahí hace poquito que arrancar. La verdad que es reproductivo, le sacamos el jugo, terminamos con la semana anterior una entrevista bajo la articochea, igual una hora que en formato de programa que salió muy bueno y nada, la verdad que estoy contento por la comunidad del lugar, por cómo se brindaron los chicos y nada, ojalá los vea en un tiempito o prenda la radio o prenda la tele y aparezcan algunas escaritas. Así que estoy contento. Gracias. 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 Esto es un detalle acá, en los que siempre ponen los beneficios. Quiero agradecer a la directora de Cometú, a Zahira, a José Luis... No está, no lo veo, pues. Bueno, muchas gracias a todos, me gustó. ¡Muy bien! Gracias. Gracias. Un aplauso por los morenales. Aplausos Santisana Navella Dolosa Julieta Mendoza Paula Monion Camila Aplausos Monion Camila Aplausos Monion Camila Aplausos Bogado Crescita Peserra Garolina Algo Valeria Y Barraíza Morena